Soy el malo. Lo he sido desde hace tiempo. Son tres personas asesinadas con la misma arma. ¿Qué es eso? Las encontramos en el suelo. El tirador está enloqueciendo. ¿Puedo hacer algo más para usted? El número de la habitación está en el llavero. El anticipo por sus servicios es de 10 millones de dólares. No. Cancelé el contrato. Yo nunca lastimo a niños. Escúchame, pon mucha atención. La joven se mantiene con vida. Te hago responsable de eso. La joven de 13 años fue llevada a una casa... ¿Estuve aquí anoche? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Segura? Hugo cree que es un ajuste de cuentas. Unidad de tráfico, Vincent Cerro. No puedo seguir haciendo tu trabajo. ¿Quién eres? Eres muy lento haciendo que paguen. Por lo que le hicieron a los niños, no haces nada al respecto. Elimina a los traficantes que nosotros no pudimos. Está interfiriendo en una investigación internacional. Dijiste que él no sería problema. He hecho locuras. ¿Por qué no conversamos tú y yo? Ya sé que no estás bien. No tengo tiempo. Si muero, nunca sabrán la verdad. ¡Al suelo! Quiero creer que eres un hombre bueno, Vincent. Si no puedo terminar esto, tú debes hacerlo. Pero deberán ser castigados. ¿De qué lado prefieres estar? Quiero justicia. Todos moriremos. Lo que importa es lo que hacemos antes de irnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!